Música Escucha mujer no quiero callar Ay quiero gritar esta pena Porque si es justo lo que me hace yo Muy triste a solas me puse a pensar Y veo que contigo nunca fallé Que trajo y también jamás te engañé Y entonces con qué derecho Viene y me cambia por un rival Música Estoy confuso por tu manera de actuar ¿Quién se iba a imaginar Que una joven de tu edad Me juzgaron a traición? Creo que es un sueño pero no es la realidad Yo te quiero de verdad No me da pena llorar Siento celos de tu amor Nadie es culpable de lo que me está tratando Yo sé que hay muchos que viven la misma historia No sé de uno con el tiempo va llegando Todo Dios sabe la mujer que a uno le toca Nuevamente Yo le debo muchas cosas Usted no le debe nada Está ahí la jodida Y yo te me pongo pagate ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Doño Zambini El Aldo Román Eduardito Franco Cargallina Y José Quecé Silvestrista de Silvestrista Lo que pasa es que Papasana, ¿bien? ¡Semar! ¡Ay, mi Cartagena! Yo insisto y tengo la seguridad De que si otro no lo quiere Y es imposible que tú me olvides No es fácil ni un día pa' otro cambiar Si con el primer besón te enseñé Y aquel cariño más grande te di Solo espero que el destino Mire en la vida puede triunfar Sé que con él no encontrarás felicidad Esa que te quise dar Con pureza y humildad Propia de nuestra región Si te arrepientes No importa en qué dirás Te prometo ya verás Que te voy a perdonar Aunque piso de mi amor Cuando una vida En la vida cualquiera comete errores Y si un mal paso te comprendo Eres muy niña Cuando regreses de pido No me abandones Vamos a mano ¡Ay, mi Cartagena! ¡Ay, mi Cartagena! ¡Ay, mi Cartagena! ¡Ay, mi Cartagena! Porque la vida cualquiera comete errores Y que un mal paso te comprendo Eres muy niña Cuando regreses de pido Todo me abandones Con mozo a mano Hasta el día ¡Ay, mi Cartagena! ¡Ay, mi Cartagena! ¡Ay, mi Cartagena! ¡Gracias! ¡Gracias!